Esta semana ha sido una semana de gran trascendencia para el país. Poder saber hoy que las FARC no tienen armas para atacar a la población colombiana, para confrontar a la fuerza pública, que no tienen explosivos que puedan poner en peligro la vida de familias, de trabajadores, de funcionarios públicos, de periodistas, de campesinos. Ese es un gran triunfo de Colombia. Y también mucho se ha dicho sobre las armas que entregaron las FARC. La verdad es que con las 7300 armas que entregaron a Naciones Unidas, más las 800 que aún conservan para su seguridad y que deberán entregar también hacia finales del mes entrante, se ha cumplido una necesidad y es que todos los miembros combatientes de las FARC estén desarmados. ¿Faltan aún las armas que están en las caletas? Ha hecho la fuerza pública numerosas operaciones para perseguir y encontrar esas armas y municiones y explosivos en coordinación con las propias FARC y con Naciones Unidas. Ya veremos las cifras finales que se puedan adicionar a esas 8200 armas que ya están en manos de Naciones Unidas. Pero no hay que olvidar que en estos 15 últimos años, las FARC han perdido cerca de 42.000 armas. 25.000 que fueron incautadas por las autoridades entre 2003 y 2009, 3.700 que fueron entregadas por disidentes de las FARC a las autoridades y más o menos 13.500 que fueron incautadas por las autoridades en los últimos 7 años, entre 2010 y 2017. Esto sumado a los 8.000, 8.300, nos da mucho más de 50.000 armas que las FARC perdieron, tanto en la dejación reciente como en la desmovilización de años anteriores o con las autoridades incautándoles ese armamento en los últimos años de este siglo. De manera que sí, efectivamente, estamos tranquilos en las Fuerzas Armadas por el proceso de desarme de las FARC. Cuando Naciones Unidas nos permita conocer la totalidad del número de armas que fueron descubiertas en las caletas con los procedimientos que hemos acordado con ellos y con las FARC, también se los estaremos contando, porque esta es una noticia que por más que se quiera descalificar, que por más que se quiera minimizar o poner en duda de si es cierta, es la más importante noticia de las últimas tres generaciones de colombianos. La más importante amenaza armada que tenía esta sociedad ha dejado de ser armada y por lo tanto tenemos esperanza de una Colombia mejor y en paz. Gracias, nos vemos la semana entrante.